Espacio patrocinado por Farmacia del Rosario con la gerencia de José Javier Martínez Morcillo Flomicar, empresa de librería y papelería consolera en la comarca de Linn Para Farmacia Hospital, con amplia gama en productos de nutrición, dietética y herboristería Buenas noches y bienvenidos un día más abierto por vacaciones al programa Este en Magazine Veraniego que otra temporada más traemos desde esta casa, desde Televisión Ejín para repasar la actualidad y todo lo que ocurre en nuestra comarca, no solo en Ejín Ya lo saben, hasta feria estaremos con esta serie de programas. Hoy vamos a comenzar hablando de un centro, de una residencia para personas mayores como es Las Azas, que bueno pues continuamente periódicamente nos informan de las actividades que van realizando los usuarios, los residentes que están ahí también muchas de los hemos visitado y en esta ocasión pues queríamos invitarlos para que nos hablan de todo el año y también para felicitarles por algunos premios que han tenido que hacer, ahora hablaremos de ello Vamos a presentarles en primer lugar a los invitados, tenemos a la directora de Las Azas en primer lugar, Laura Linares, Laura buenas noches Buenas noches A Dolores Marín, usuaria residente de Las Azas, Dolores, buenas noches Así que tenemos aquí a prácticamente a todos representados con vosotras cuatro, comentarnos en primer lugar porque bueno yo creo que lo más reciente para hacer un poco llegárselo, llegar a la gente esta edición de los premios NICO que es un proyecto de cortometrajes en residencias de mayores donde además bueno siete residencias del grupo de ANMA habéis participado y bueno pues supongo que lo habréis pasado muy bien, no sé contadnos a ver en primer lugar quién ha organizado todo esto, quién ha estado ahí que creo que ha sido sobre todo Ana y Dolores, las que más habéis estado un poco el día a día Sí, normalmente lo organizamos el departamento de animación sociocultural y terapia ocupacional aunque también el resto de departamentos colabora y bueno y residentes, todos los que quieren participar que son muchos, también como Dolores Dolores que ha sido, se puede decir una actriz, una de las actrices del corto, ¿no? Cuéntanos un poco la experiencia, ¿cómo ha sido? Pues muy bien, yo ha sido la primera vez y sí, me gustó mucho Ya está publicado el vídeo, o sea ya se puede ver en la página de mundomayor.com pero antes de que la gente lo vea, porque ahora recordaremos la dirección y también bueno pues nosotros lo colgaremos para que la gente lo vea, cuéntanos qué hacíais ahí en ese cortometraje Pues eran varios, varios, varias secuencias Varias tomas, sí Y cada una tenía un papel Y cada una tenía un papel, sí ¿Cada una? ¿Ereis todos mujeres? O bueno, supongo que participáis en hombres y mujeres, ¿no? Había también hombres Hablanos, bueno ahora retomaremos este tema, por ejemplo Laura, no es la primera vez que participáis en los premios Nico, porque creo que incluso algún premio habéis conseguido Sí, se ha participado en ediciones anteriores y han conseguido dos premios Si salen nominados dentro de los mapotados se hace un viaje a Madrid, a la gala Y entonces ahí ya pues sale quien es el ganador de cada sección Porque ahí se opta mejor actor, mejor guión, mejor idea original, varios premios Y se han llevado dos veces ya el premio participando Porque esto, recordemos que es a nivel nacional Sí, a nivel nacional Ahí en el GIN participan las azas, pero hay otras residencias, otras seis residencias del grupo que están en Puerto de España Y otras que no pertenecen, que son independientes también O sea, aquí que cualquier residencia de personas mayores puede participar Sí, sí, o cualquier persona mayor que quiera grabar un corto y enviarlo sin necesidad de que esté en un centro ni en ninguna residencia Y la habéis cogido ya el tranquillo, ¿cuál es el secreto para que hayáis tenido ya un par de premios? Bueno, eso, ella ha gastado todos los años en la edición Pues ponerle muchas ganas, porque al principio empezamos en 2009 Cuando empezamos con el primer corto Y la verdad que íbamos un poco a la aventura Íbamos un poco a la aventura y bueno Y esa vez nos llevamos la sorpresa que fuimos a Madrid Y ganamos, creo, si no me equivoco, la mejor producción Sí, la mejor producción Bueno, Ana López, que es terapeuta ocupacional Y que aquí, como decimos, cada uno tenéis separadas vuestras funciones Pero en este caso, los premios, o sea, el cortometraje, ¿por qué sois vosotras las encargadas? Porque supongo que aquí también hay que tener un poco de experiencia en el manejo de la cámara, ¿no? Bueno, más que nada porque es una actividad que también nos ayuda Es una herramienta muy valiosa para trabajar muchos aspectos con ellos A nivel cognitivo, pues tiene bastante importancia Entonces, también llevamos mucho tema de ocio con coordinación con animación Y bueno, nos llegó la idea y quisimos hacerlo y participar Y la verdad que genial Y de eso, que nos están preguntando a ver si podemos encontrarlo Porque creo que está en el enlace en mundomayor.com Pero no sé si en el YouTube o en algún sitio lo podemos buscar también Si ponen Mundo Mayor y entran en Premios Nico, aparece Dentro del Mundo Mayor, Premios Nico, la gente que nos está viendo lo puede buscar Premios Nico, dentro de Premios Nico, lógicamente hay que buscar las azas, ¿no? Sí, el título es Y si fuera verdad Porque creo que no aparece como tal las azas Vale, pues ahora lo buscaremos Bueno, también toda la gente que nos está viendo, lógicamente Que lo vea también para poder comprobarlo Vamos a hablar también con Yolanda Que lógicamente en esta actividad hablábamos más con Ana y con Dolores Pero el resto de actividades, pues ahí estás tú, bueno, pues proponiendo Sí, también suelo estar en esta actividad Lo que pasa es que este año he estado, o meses que no he estado en la residencia Y no he participado, pero normalmente La chica que me ha sustituido a mí también ha estado ella participando O sea que sí que tienes experiencia en otras ediciones Sí, en todas las ediciones anteriores también he estado participando Además que supongo que es una de las actividades dentro de las que organizáis Donde más gente necesitáis, ¿no? Claro, necesitamos Más coordinación también Claro, más coordinación y más ayuda tanto de residentes como de trabajadores Incluso también de los familiares que quieran participar O sea que familiares también se apuntan de forma voluntaria a la grabación del corto Tenemos actores o actrices en potencia aquí en el gym Como habéis visto el resultado ¿Cómo se han portado los residentes? Muy bien ¿Tienen soltura delante de las cámaras? Sí, en el principio les cuesta un poquillo Pero bueno, luego se van soltando, se van relajando Y la verdad es que muy bien ¿Tú Dolores, por ejemplo, te acuerdas de esos momentos De las frases que tenías que decir Si estabas nerviosa? Sí, nerviosa sí estaba Porque era la primera vez Y no estoy acostumbrada a eso Era la primera vez que grababas, ¿no? Sí El primer vídeo que hacías Mira, creo que ahí sí Es que hace poco que estoy en la residencia Y te has estrenado, bueno, pues ya como actriz Como decimos, ¿no? Sí Vamos a ver, bueno, pues creo que lo estamos viendo ya Ese es el vídeo Ese es parte del vídeo, bueno, pues grabado dentro de las instalaciones Ahí en las sanzas Cuéntanos un poco, por ejemplo, Ana ¿Qué se estaba haciendo en esos momentos? Pues esa es la primera escena Porque, bueno, el corto va sobre los tópicos Que tiene la gente extranjera sobre los españoles Y bueno, la escena que estamos viendo es En una cafetería, pues está leyendo una noticia Y aparece la noticia de los tópicos Entonces, lo está comentando al resto de compañeros Que qué les parece Que es lo que piensan de nosotros Y ahí ya vamos viendo, pues un poco Cómo van imaginando Pues si fuera verdad que estamos Uno trabajando y 40 mirando Que sería esa imagen Otras que sería lo de la siesta Que siempre están con lo que tenemos que echar la siesta sí o sí Pase lo que pase El tema de la ropa Que siempre piensan que vamos O vestido de toreros o de sevillanas Y bueno, y lo de las copilonas Que también nos gusta mucho comer Comer bien y a todas horas O sea, que es un poco jugando con los tópicos, ¿no? Sí, con tono de humor Hemos querido sacar un poco los tópicos Que tienen de los españoles Bueno, pues esta actividad que habéis tenido Y si fuera verdad No sé si cada año cambia de temática O se va hablando cada año de una cosa distinta Sí, vamos cambiando ¿Los otros años qué teníais? Pues el primer año, si no me equivoco Fue de una pareja Que se reencuentra después de unos 50 años en nuestra residencia Una historia de amor Que bueno, no les dejan estar juntos Y se reencuentran allí El siguiente fue de una persona Que despierta de un coma Después de muchos años Y compara la vida que tenía antes Con la que tenía ahora Y el último fue de... Sobre personajes de cuentos Y de series de estas antiguas Que iban un poco diciendo Pues ahora con tanto videojuego y tanta cosa Nos están dejando un poco ahí en un rincón los niños ¿Qué vamos a hacer? Y este último que es de los tópicos Y este de ahora En la nota de mesa nos decís Que se podía votar todavía por mensaje No sé si aún está abierto el plazo O sea que podemos recordarlo a la gente para que vote, ¿no? Sí, sí, que la gente vote ¿Lo recordamos? Bueno, si se recuerdo el número Lo leo yo directamente Pues sí, lo tienes tu alguien Sí, hay que votar Hay que mandar un mensaje Al número 255 255 88 Exactamente Con el texto Nico Más el número de referencia del vídeo Que habrá que buscarlo, supongo, en la página Más la categoría que se quiere votar ¿Cuál es la categoría en la que se participa? Vamos con guión Guión Estamos con guión A ver si ahí tenemos suerte Vale, o sea que hay que poner Nico Número de referencia Guión Eso al número 255 88 O sea, aquí también pone que el coste del mensaje Es de 1,2 más el IVA Bueno, pues por menos de un euro y medio Se puede apoyar aquí a la residencia de las Azas Para que ganen Bueno, pues este premio Además dice que entre quienes voten La organización sorteará un ordenador portátil Así que también se hace ese atractivo Para que la gente pueda animarse un poco Y tenga también esa oportunidad Bueno, y ahora en verano Hablábamos de que prácticamente La actividad no cesa ahí en las Azas Porque aunque la gente aquí en Eginp Se vaya a las playas, se vaya a los campos Allí prácticamente tenéis que continuar como todo el año Aquí seguimos con la misma rutina más o menos Ellas organizan actividades Dependiendo de la época del año Organizan un tipo de actividad u otra Que pueda ser más llamativo para los residentes Tienen salidas a la piscina Tienen excursiones con comida fuera del centro La semana pasada estuvimos de visita en el museo Ellas van adaptando un poco Las necesidades de lo que los residentes También hay muchos residentes que ahora en verano Claro, se van fuera del centro con la familia Se van de vacaciones ellos también Entonces por los residentes que van quedando Y ellas viendo un poco Pues eso, la época Lo que es más atractivo para hacer en ese momento Bueno, organizando Lo que ellas ve inconveniente Por ejemplo, ¿cuándo hacéis el planning Yolanda, de todo el año? ¿De actividades? ¿Cómo lo decidís? ¿Os reunís al principio de año? ¿O tenéis una fecha determinada? ¿Un poco improvisáis? ¿Escucháis a los residentes? No sé, ¿cómo se hace esa planificación? Pues a primeros de año Siempre se realiza un planning para todo el año En función de las actividades que nos han funcionado Que les han gustado a ellos el año anterior Y si ellos nos piden alguna nueva También se pone para ver si funciona bien y les gusta Y siempre sobre la marcha También te pueden pedir alguna Y se puede innovar aunque no esté puesta en el planning Siempre ponemos también alguna actividad nueva Y si les ha gustado y ha ido bien Pues para el año siguiente se planifica también Y así vamos modificando siempre las actividades ¿Alguna de las que habéis hecho que hayan gustado más o que tengáis un recuerdo más reciente? Pues la de las últimas que hemos hecho que les gusta mucho Que los hemos llevado a todos a comer fuera A un restaurante todos juntos A esa le gusta muchísimo Salir fuera a comer La piscina Este año no la hemos podido hacer Pero también la hacemos todos los años Que esa también les suele gustar Y ahora estamos planeando A ver si podemos coger a un grupo de residentes Y ir al santuario de la Virgen de la Esperanza Es el próximo reto que tenemos en mente Ahora para una actividad un poquito más lejos Que ahora creo que empiezan también con las romerías En el santuario de la Virgen de la Esperanza Con lo que es una buena época Para ahora para septiembre Sí, estamos a ver Como esto nunca lo hemos hecho Pues estamos organizándolo Y en cuanto se pueda Porque eso también les va a gustar mucho Para probar cosas nuevas Sí Bueno, vamos a preguntar también a la otra parte A los que tenéis que vivir todas estas experiencias Dolores Tú dices que llevas poco en la residencia No te hemos preguntado ¿Cuánto tiempo llevas? Dos años Dos años Y en estos dos años ¿Qué actividades? ¿Te acuerdas que has realizado? ¿Cuál te ha gustado más? Pues sí, voy al gimnasio Voy a manualidades A la geogimnasia también Siempre estoy haciendo algo Supongo que al principio Dentro de la residencia Bueno, pues siempre es lo típico de pensar Bueno, y aquí a ver si me llevo bien con la gente Que no conozco a nadie Los monitores o la gente que está Sí, pero ya tengo amigas Es fácil integrarse Sí Porque hay un buen ambiente Es como que Claro, que cada uno Os hacía vuestro grupo Según los intereses También de cada uno Claro, y según La que te resulte más simpática Pues va haciendo más amistad Y luego sí que es verdad que las actividades Ahí no es obligatorio ¿No? Cada una se apunta a la que quiera Sí Yo es que me gustan mucho las manualidades Las manualidades O sea que tú cuando sale algo de manualidades Se dieres la primera Sí, me apunto Es una de las actividades que más le gusta A la mayoría de los residentes Porque las actividades que se hacen en grupos También hay un límite Supongo a veces máximo Por las aulas O un poco por la gestión que tienes que hacer ¿No? Sí, lo que pasa es que Si es por ejemplo Manualidades les gusta mucho Pues ponemos varios grupos Se repite varias veces en la semana Y en varios horarios Lo que más les gusta Se pone más veces Yo por ejemplo Que tengo manualidades con ellos Pues lo tengo tres veces por semana Y luego otras actividades Que a lo mejor hay un grupo más reducido Pues se hace Pero se hace menos veces por semana Ana, tú como terapeuta ocupacional ¿Son también actividades Enfocadas ya a otro ámbito? ¿Cómo las realizas? Pues tenemos algunas Que sí que es en conjunto Como el tema de laborterapia Que es para buscar actividades Que para ellos son propositivas Y les gusta Pero siempre vamos con un poco Con idea de rehabilitación ¿Vale? Nosotros trabajamos la rehabilitación A través de las actividades Que son propositivas para ellos También tenemos talleres Y actividades para trabajar A nivel cognitivo A nivel funcional Sobre todo de brazos De movilidad de miembros superiores Porque nuestro principal objetivo Es que ellos mantengan su autonomía Tanto en vestido Como en aseo En su día a día Entonces casi todas nuestras actividades Están orientadas a eso Para que ellos Aunque estén en residencia Sigan siendo independientes Porque lógicamente La condición física De cada residente Se trata de forma individual Claro Cada uno está físicamente Vamos a adaptarle las actividades Cada uno a sus necesidades Y bueno También el tema de ocio También lo tocamos Bastante Ahora que estamos viendo Ahí de fondo Laura Las instalaciones Bueno El edificio por fuera También por dentro Hablarnos un poco De cómo están estas instalaciones Porque nosotros Siempre que hemos ido Lógicamente Es una residencia moderna Prácticamente nueva Y no sé Hablarnos un poco De qué Que aulas cuenta Cómo está distribuido Un poco todo Bueno pues en principio Como veis No sé si se ha visto El interior de la residencia Es sobre todo Lo que se busca Lo que se buscó En su momento Era que hubiera Mucho espacio abierto Mucha luz Que no diera sensación De estamos encerrados En un edificio Sino todo lo contrario Hay una cantidad De patios Y de jardines Muchos metros cuadrados De jardín Y de patio Para ellos Para sus bancos Sus mesas Y tal Para que ellos puedan Estar Salir a pasear Y luego lo que es el interior Todo lo que es el hall Nada más entrar Son un espacio Completamente abierto Desde los halls De la primera Y la segunda planta Se puede ver Todo lo que es la recepción Y demás No hay paredes O sea es todo Pues eso Hay todo de barandillas De balconadas Para que ellos puedan En cualquier momento Estar viendo Lo que pasa En el resto de la residencia Son las dos plantas Bueno una planta baja En la que tenemos Toda la parte de despachos Gimnasios Medicina Enfermería Todo lo que es la parte asistencial La parte también de ellas De terapias De actividades De psicología Biblioteca No sé si me queda algo por ahí Cocina también está en la planta baja Hay también un módulo Para enfermos de Alzheimer Demencias Un poco más específico O sea es aparte Es un módulo independiente Del resto de la residencia ¿Vale? Que se trata lógicamente Con terapias Y talleres específicos Para las necesidades Que ellos tienen Luego en la primera Y la segunda Son dos plantas Completamente iguales Habitaciones dobles Porque hay habitaciones dobles Para matrimonios O para gente que comparte habitación Habitaciones individuales Pero son exactamente iguales Las dos plantas Una capacidad para 160 residentes Y 40 en el módulo de Alzheimer Que te comentaba Y luego aparte centro de día Centro de día Hay 40 plazas también Que ellos pues tenemos La ruta de transporte Que por la mañana va Los recoge en su domicilio Y por la tarde Última hora Los vuelve a llevar al domicilio Y pasan todo el día allí Pues igual No pasan la noche No pasan la noche Exactamente Pero ellos hacen exactamente Las mismas actividades Las mismas terapias Que el resto de residentes Que sí que pernoctan allí Y eso lo elige el usuario Si quiere utilizarlo Como centro de día O quiere hacerlo como residencia Claro Nuestra residencia Es una residencia Que la gestión es privada Del grupo AMMA Pero las plazas son públicas Entonces ellos a través de la Junta Solicitan o bien residencia O bien plaza en centro de día Ahora mismo Hay lista de espera O como están los usuarios Ahora mismo En lo que es centro de día Que tiene capacidad para 40 Solamente tenemos 18 usuarios Es un tema que está un poco más Más olvidado No olvidado por parte de la Junta Sino que tardan más En tramitar los expedientes Porque tienen que tener Una valoración de la dependencia Tienen que tener Una serie de tramitación De papeles previa Que ahí se para mucho El proceso Hasta que les asignan la plaza O sea porque Estamos hablando De que al dependiendo De la Junta El usuario tiene que pagar menos Por entrar Claro exactamente Paga un porcentaje Paga un porcentaje De su pensión De la pensión que tenga Ese residente O ese usuario Del centro de día El resto lo complementa La Junta con subvenciones Lo complementa en este caso La Junta de Comunidades Aquí En cada comunidad Bueno Claro en cada comunidad Exacto Veíamos en las imágenes Que hay muchos usuarios Que muchas veces Cuando pasamos por ahí Por la carretera Por el camino Que están fuera O sea Ellos tienen libertad También para salir Por estar por fuera Ellos si no están incapacitados Judicialmente Que tengan un tutor legal Y demás Que se haga cargo de ellos Pueden entrar y salir Del centro libremente De hecho los miércoles Se hace otra de las actividades Que hacen excursión al mercadillo Excursión no Sino que se coge La furgoneta del centro de día Una vez que acaba Con la ruta del centro de día Se usa para subirlos Al mercado Y luego lo recogen Para que vengan a comer al centro Esa es otra de las actividades Que tienen con ellas Y ellos pueden salir del centro Cuando quieran Avisando por el tema De medicaciones Que se lleven su medicación Que estén controlados Las comidas Pero pueden salir del centro Cuando En el momento que ellos quieran ¿Cuántos residentes entonces En total hay ahora mismo? 160 residentes como tal Día y noche Y 18 más Del servicio de estancia diurna 160 Y la ocupación Que tienen las azas 160 Son esos 160 O sea que ahora mismo No se podrían acoger más personas Lo que es residencia Suele estar siempre llena Porque en el caso De que haya algún traslado O que haya alguna plaza libre Enseguida la Junta Te manda expedientes Claro La Junta tiene su lista de espera Y te va mandando expedientes De la gente Del siguiente Que le tocaría Por así decirlo Porque es gente Los que están Ahí Lógicamente Los residentes Son gente de aquí de Linn De la comarca Hasta donde puede abarcar A ver En teoría El requisito es estar empadronado En la comunidad de Castilla-La Mancha O sea que puede venir cualquier persona Principalmente son de la provincia de Albacete Muchos de Linn Y muchos de la provincia de Albacete Que a lo mejor no tienen plaza En la residencia Que ellos han solicitado Cerca de su casa Y mientras que les dan plaza allí Vienen aquí Igual que al revés Aquí también tenemos gente Que viene por traslados Una vez que ya se les concede la plaza Donde ellos han solicitado Como primera opción Y el día a día Dolores Ahí en la residencia Bueno pues Gente de todos los pueblos Supongo que muchas veces También aprovecháis Para conocer un poco Las costumbres de cada uno De cada uno De donde viven Por ejemplo Tú eres Yo soy de Yeste Tú eres de Yeste Y allí pues supongo que también Explicarás un poco Las tradiciones de la sierra A la gente de Linn Y a la gente de fuera Y a ver las comidas que hacen Y todo eso Porque el tema de las comidas ¿Lo hacéis vosotros allí? No Pero sí que os comentáis Las comidas que se hacen en cada sitio Sí Sí, lo comentamos Y de cada pueblo Lo que más típico Y el Por ejemplo La visita de los familiares ¿Cómo se regula? No se regula Ellos tienen libertad Es libre también Que vengan a una hora pronunciar No van a venir a las 12 de la noche Pero tienen libertad también De venir a la hora que quieran Fines de semana Entre semana Entre semana diario Cuando ellos quieran Ahí es como jornada de puertas abiertas Cuando ellos quieren Y pueden Porque claro Muchas veces es cuando pueden Cuando el trabajo se lo permite O cuando La distancia Porque ya te comento Que hay gente que a lo mejor Es de Albacete O tienen la familia trabajando en Madrid O tienen Entonces vienen cuando pueden También a visitarlos Hace poco Hicimos una paellada familiar En el patio Para que pudieran asistir Pues esos familiares Que habitualmente Por temas de trabajo y demás No pueden estar con ellos Todo lo que quisieran Hicimos en un fin de semana Pues éramos cerca de 200 personas Familiales que hubo muchísima participación Estuvo muy bien Pasamos un buen Un buen día Sí La verdad que sí Bueno yo A mí no me Tú no estabas Tú te fuiste de vacaciones Te perdiste la comida Pero bueno Que también está bien Aprovechar las vacaciones A lo mejor si tú hiciste Alguna actividad que te gusta Bueno pero luego Siempre pueden salir otras La repetiremos Esa se repetirá En otros años seguramente Y ahora vamos a hacer también Otra actividad De cara a septiembre Con las familias También un taller Sobre risas y sonrisas Que estamos organizando Que también Ya podréis estar Y estamos organizando también Eso es exclusiva Antes de que lo separe Eso no lo saben todavía Porque estamos organizándolo Pero va a ser en septiembre Igual que la semana de feria Tenemos una semana entera Allí también de actividades Pues hacemos diferentes concursos Hacemos una excursión a la feria Y tenemos allí Diferentes actuaciones Que ya estoy contactando Con grupos Rondallas Que van a poder Venir allí Durante esa semana La semana de feria De feria de allí Estamos hablando Que se van a desplazar A la residencia Para que tengan ellos allí También su feria Los que pueden Vendrán a la feria Los que no Los traeremos también De excursión Y los que ya no puedan salir Incluso los que hayan salido Las van a disfrutar también Una feria particular Que habrá en las azar Bueno pues Es interesante Os iba a preguntar Precisamente por proyectos Pero bueno Ya te has adelantado tú Y nos has dado esta primicia Hablarnos un poco De esas propuestas Esos proyectos Que ahora de cara Que termine el verano Feria Y luego ya supongo Que se va enfocando Bueno pues Según la temporada del año Navidad De invierno Y repitiendo actividades Que gustan Y innovando otras Si Siempre se hacen diferentes También hacemos un periódico Ahí en la residencia Se hace cada dos meses Que nos decías Que la foto que hemos hecho Ahora la vais a poner Si la vamos a poner En el plato Y cada dos meses Lo envían Y lo tienen allí En residencia Para los familiares Residentes Y quien quiera acogerlo También lo enviamos A diferentes centros Y asociaciones Y para que lo pueda ver Todo el mundo Y por parte Bueno pues La parte más física De terapeuta Ana También que La planificación Es todo el año similar O también cambia Según la Normalmente los talleres Suelen ser fijos Si vemos que alguno No funciona Así que vamos modificando Pero en principio Suelen ser más o menos fijos Y vamos metiendo Dependiendo de La patología De cada residente O de lo que se pueda ir consiguiendo Trabajando con ellos Los asignamos a un taller O a otro Siempre recomendándoselo Como hemos dicho antes Que no es una actividad Obligatoria Les recomendamos Que ese tipo de actividad Puede estar bien para ellos Y se les va asignando Taller Que yo bueno Ellas o ellos Y ellas Supongo que se lo pasan muy bien Pero vosotras Supongo que también disfrutáis A la hora de la verdad Cuando planificáis Las actividades Luego cuando lo estéis haciendo Pues también es algo divertido Para todos Sí La verdad es que sí Y sobre todo Cuando grabamos lo del corto Te echas unas risas Porque Lo pasó bien Porque vemos el resultado Vemos el corto Pero no vemos el Mickey no Ni las tomas falsas Las tomas falsas Las tomas falsas Es el siguiente corto Tenemos que sacar aparte Las tomas falsas La verdad es que sí Bueno pues Laura, Yolanda, Ana y Dolores Muchas gracias a las cuatro Por venir Por contarnos Lo que hacéis día a día Ahí en las azas Bueno Lógicamente día a día Lo que nos habéis contado Otras cosas Que se irán Haciendo durante historias Y bueno pues Si realizáis cualquier actividad Aquí en Ya sabéis que aquí tenéis Vuestro lugar Para que nos contemos Para que los espectadores Lo sepan Y enhorabuena Por el trabajo que hacéis ahí En esa residencia Muchas gracias El mundo que está ahí Siempre nos hablan Pues nos hablan muy bien De vosotros Es un honor de vosotras Y gracias por venir aquí A Televisión Egin Gracias a vos Por invitarnos La residencia de mayores De las azas Que han estado hoy aquí Para abrir el programa Nos han contado Sobre todo esta novedad Esta nueva participación En los premios NICO De cortometrajes Y también las actividades Que hacen durante todo el año También ahora En invierno Con estos 160 residentes Que están en Egin Pero que provienen De toda Castilla-La Mancha Nosotros así Hemos comenzado el programa A día de hoy Pero vamos a continuar Con más temas Eso sí Vamos unos minutos A publicidad Y volvemos De seguida Flomicar Empresa de librería Y papelería Consolera En la comarca de Yim Para Farmacia Hospital Con amplia gama En productos de nutrición Dietética Y herboristería Pacista deок危命 Y met alkalla y media Me has dado Seja muy bien процentada